A tu puerta hemos llegado, ay a tu puerta hemos llegado, a tu puerta hemos llegado. Cuatro amantes que te adoran, hay cuatro amantes que te adoran, y por la gloria del Padre, todas cuatro cantadoras. San Juan. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo y es un santo milagroso para el alma de los pueblos. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. San Benito fue el amigo de San Francisco de Asís, en el mismo monasterio compartieron su sentir. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos y los surianos. El amor por San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. A San Benito lo veneran los andinos y los surianos, le encomiendan su destino. Míralo como toma el chingiritón oriental. Para empezar la faena, señores, yo lo hago en el fogón. Tengo que utilizar leña y esta es su preparación. Míralo, 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 míralo. Míralo como toma el chingiritón oriental. Se lleva la paila al fuego con agua y se acomoda en las tres piedras. Enseguida se le echa papelón, clavo y canela. Míralo, 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 míralo. Míralo como toma el chingiritón oriental. A ti se ove en la candela, señores, en momentos que está hirviendo, de inmediato los olores se extienden por todo el pueblo. Míralo, 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 míralo como toma el chinguitón oriental. Después se baja la paila, señores, y cuando está reposado, es que se le agrega el ron para ser embotellado. Míralo, 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 míralo como toma el chinguitón oriental. Apenas suena un joropo, mi hermano, cuando me toma un palito, y aquí terminan, señores, los versos del chinguitón. Y aquí terminan, señores, los versos del chinguitón. Míralo, 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 míralo como toma el chinguitón oriental. Míralo, 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 míralo como toma el chinguitón oriental. Míralo como toma el chinguitón oriental. ¡Gracias! 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 Deja la etimografía, tu mamá te va a pelar Aló Deja la etimografía, la novia te va a dejar Dale Deja tener mentiras, que la verdad la sé yo Aló A nadie le tengo miedo, porque tengo buena voz Boop, 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 boop Dale Deja la etimografía Deja la etimografía Deja la etimografía Tu terreno lo labró Un labrador vilante Que se me puso adelante Para equivocarme yo Cogió después que sembró Su planta de mala fe Tomó camino y se fue Dejándolo abandonado El cual ya estaba cansado Cuando yo lo cultive El cual ya estaba cansado Cuando yo lo cultive En tu terreno fecundo Pensé plantar un jardín Pero me convencí al fin Que era un labrador segundo Hay cosas que en este mundo Nos causan bastante horror En la carrera de amor Nada hay que averiguar Y cuando lo fui a plantar Ya estaba abierta la flor Y cuando lo fui a plantar Ya estaba abierta la flor Solo al ver la losanía De tu terreno labrado Pensé que no habían sembrado En el nada todavía Equivocado vivía Hasta el día en que me fijé En la falta que noté Dije como el jardinero No fui el labrador primero Que en tu terreno sembré No fui el labrador primero Como el labrador también Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.